Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación En que los ojos Venemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchame mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes un novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y tú tienes un novio Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Te arruinaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero ser infiel 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 Aunque no es mi corazón Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel No quiero ser infiel No quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel No quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Y they say Chivalry is dead, dead, dead And they say Chivalry is dead, dead, dead